Hola, deseo te encuentres muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestros 10 minutos de calma. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula Madariaga. El día de hoy estoy acompañada de este cuadro que se llama Fluir. Este cuadro nos muestra la capacidad que tiene el agua de fluir en su camino. Es así como nosotros deberíamos ir fluyendo en nuestra vida, ir adaptándonos a las distintas circunstancias que ésta nos presenta. Quiero compartir unas palabras que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestros pensamientos. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. El tema de hoy es la apertura. Es importante tener esa apertura de nuestro corazón y la apertura de nuestra mente. Estar abiertos al mundo. Ir fluyendo con el mundo. Y de esa forma expandirnos y sacar lo mejor de cada uno. Te invito a que con eso en mente meditemos. Ponte derecho en una postura cómoda con tus palmas sobre tus muslos. Con las palmas hacia arriba, barbilla paralela al piso y mirada ligeramente al entrecejo. Y cierra tus ojos. Toma una inhalación profunda. Exhala. Una vez más. Exhala. Con tu mirada en el entrecejo, escucha estas palabras de Swami Kriyananda. Que dice, la apertura de la mente es una virtud cuando se orienta hacia la verdad. La apertura del corazón es una virtud cuando se orienta al amor de Dios. Sin embargo, tanto la mente como el corazón requieren de filtros para seguir lo que es falso y distinguir de lo que es verdadero. Esto se consigue cuando recurrimos para su aprobación a la presencia divina, que siempre está en nosotros. Debemos estar siempre abiertos a la verdad y a la divinidad, pero también cerrados a lo que es el engaño. Intenta ir profundamente en esas palabras. Y sentir en tu corazón y en tu mente, esa apertura. Esa apertura que viene de Dios, que nos permite estar calmados, abiertos a la vida. Gracias. 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 mueve tus pies, tus manos, pon las manos a la altura del corazón y cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos, namaste.